Sin duda, un tema fundamental que va a ser discutido y co-construido en la Constitución refiere al trabajo como un derecho. Un derecho que permita garantizar su libre elección, condiciones equitativas y el acceso sin ningún tipo de exclusión. A nosotros como organizaciones de la sociedad civil nos interesa visibilizar en esta conversación a los segmentos históricamente excluidos y a las brechas que han impedido que ellas y ellos puedan acceder a condiciones laborales y trabajos decentes. Entre estas, por ejemplo, los niveles bajísimos de educación que traen como consecuencia el acceso principalmente a trabajos precarizados y por lo tanto a ingresos que no permiten lograr condiciones de vida dignas. Además, si lo miramos a nivel de competencia, poseemos los peores niveles en esta materia en comparación a los otros países que pertenecen a la OCDE y en este mismo sentido, un desigual acceso a capacitación y formación laboral. Todo esto repercute a que gran parte de la población vulnerable acceda a trabajos informales con las ya conocidas repercusiones. Por un lado, la ausencia de previsión social, la desprotección completa en términos de materia laboral y trayectorias laborales discontinuas que dentro de un sistema de protección social contributivo ha implicado que puedan quedar fuera de proyectos tan claves como Salacuna Universal en el caso de las mujeres. Y si hacemos un Zoom en emprendimientos, vemos que hoy día en Chile hay un millón de emprendedores y emprendedoras informales y de ellos el 75% gana menos que un ingreso mínimo. Todos estos elementos creemos que tienen que estar al centro de la conversación de una nueva constitución, concretizándolo en propuestas que puedan garantizar la igualdad de acceso y condiciones laborales, principalmente en focos como mujer, en donde hemos retrocedido más de 20 años en el último tiempo, poniendo temas vitales como la crisis del cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado. En materia de salario, creemos que debe ser fundamental el reconocimiento de un salario que al menos cubra una línea de la pobreza y garantizar además oportunidades de desarrollo laboral con especial foco en grupos excluidos como jóvenes, migrantes, personas con discapacidad. Por último, creemos que contar con un sistema de protección social que incluya a todas las personas independientes del trabajo que esté desempeñando es vital y reconocer en esto las nuevas formas de trabajo para que no se reproduzcan las ya dolorosas desigualdades que hemos venido trayendo en nuestra historia. Y sin duda creemos que en este proceso deben estar al centro las voces y las esperanzas de todas las personas más excluidas para que en nuestra nueva constitución nadie quede afuera.